Sí, pero me estoy diciendo la siguiente nota. No, yo no lo dije, discúlpeme. Oigan, hablando de salud, bueno, pues platicamos con Esmeralda Ugalde, quien no dio detalles sobre el estado de salud de Ana Bárbara, pero sí confirmó que la cantante se encuentra pasando momentos difíciles, pues tal como aseguró una publicación, si les parece. Vamos a ver qué dice este ex chacanita. Ay, de alta, gracias. Con el que platiqué, ahora sí, fue con mi hermano Francisco, fue con el que hablé y me dijo que mi hermano estaba un poquito mal, y ahí empezó la plática y le dije, ¿cómo que está un poquito mal mi hermana? O sea, ¿qué tiene? No, que no sé qué, empezó a decirme que un poquito de, no sé cómo decir, un poquito de silencio en cuanto a eso, porque cualquier cosita, igual el comentario de mi papá negativo, mío, del que sea, pues afecta a su salud, como ahorita la altera su embarazo y está muy delicada.